No sé si se lo dicen en su casa, pero lo de los motochorros no tiene solución. Bueno, nosotros estamos impulsando poner desde el Ministerio de Seguridad de Nación, en charlas que tuvimos en este caso con Patricia, el motovéhículo es una herramienta que le facilita el escape más en una ciudad como es la ciudad de Buenos Aires. Tampoco confundamos, no todos los que andan en moto son delincuentes, porque hay miles de muchachos y miles de mujeres que trabajan y hacen de eso. Pero todo lo contrario, nosotros trabajamos con el Secretario General de los motoqueros, del sindicato de motoqueros, y él está de acuerdo en esta medida. Aquel que utiliza una moto como algo para huir rápido y aprovecharse, que si ellos trabajan con la moto no están estigmatizados, ni mucho menos al contrario, se va a poder erradicar o combatir más rápido esta modalidad de delito, que lo que hace es permitir la fuga rápida. Nosotros venimos trabajando fuertemente, todos los delitos en la ciudad de Buenos Aires han bajado, a mí no me gusta hablar de estadística, porque el tema hace materia de seguridad, el único que no ha bajado y ha crecido es el delito de la modalidad conocida como motochorro. ¿Por qué? Porque le facilita dentro de una ciudad como es Buenos Aires. Pero mire, aquí se toman algunas medidas que uno creía, bueno, todos tienen que tener casco. Bueno, Macanudo, tienen casco. Hoy, la verdad, en la ciudad de Buenos Aires, que antes el casco estaba para el codo, ahora se ve más en la cabeza que en el codo. Esto es cierto. Que las estaciones de servicio no le venden combustible, es una cosa que ya la han superado los motochorros. Porque llega alguien con el casco en la mano y dice, me quedó la moto a dos cuadras, deme un bidón de nafta, le venden el bidón de nafta y carga la moto a dos cuadras y está en la misma. Esto es así. Es peor, están robando con las motos, digamos, se las prestan entre ellos, no es que son motos robadas. No, muchas veces cuando ustedes lo toman, es el propietario de la moto, que es otro que lo aparece ahí. Lo que hacen es utilizar, como decía antes, se bajan a las dos cuadras, se suben a otra moto o a un taxi, depende de la modalidad. Pero voy más allá, no es por el chaleco, profundizo más. Aquel que es detenido, ¿cómo puede ser? Si yo le digo que en enero el 50% de los detenidos en esta modalidad fue liberado dentro de las 48 horas. Sí, y esto es lo que decimos en la puerta giratoria, que entra por la ley y sale por la otra enseguida. Entonces, pero es como decía usted, es una interpretación de la ley. ¿Cómo puede ser que un juez, ante un motochorro, que fue un tema conocido de nacionalidad colombiana, probation, 700 pesos, y a la calle... Eso lo iba a decir ahora. Y hay otro juez que ante la misma situación deporta al extranjero con provisión de ingresos. Entonces, el tema es la interpretación y la rigurosidad con la que se toma cada juez y cada fiscal. Hay muy buenos... ¿Esto es gris en el código? El problema también... Acá es un caso de interpretación neta. El tema es cuando el expediente es tomado como un papel frío y no se entiende que se está resolviendo cuestiones que hacen a la vida cotidiana de todos nosotros. Mire, le doy un ejemplo que es más que conocido, pero grafica todo. Dos delincuentes detenidos en octubre del 2018. Roba mano armada, puesto a disposición de la justicia. Le dan una probation. ¿Sabe cuál fue la probation? Un pack de leche por mes tenían que llevarlo. El 30 de diciembre roban a un turista sueco, que podría haber sido usted, yo, cualquiera, que es Christopher. Le dan un disparo que termina en la amputación de su pierna. Toma el caso el juez Godoy y el fiscal Rete. Día y noche, sábado y domingo, me consta porque me llamaban, dieron las herramientas necesarias, la trazabilidad del auto. Hoy los delincuentes están detenidos. La diferencia entre un juez y el otro es que un turista, una persona... Pero al juez que no actúa en defensa de la sociedad. ¿Está claro esto? También que los fiscales también, el tema de los fiscales también es un tema que también hay que conversarlo. Sí, sin lugar a dudas. Los fiscales son, en definitiva, los que representan a la sociedad. Por eso cuando un fiscal dice que guarda el secreto, no sé de qué, lo que no entiende es para qué fiscal. El fiscal no es porque nos hace una concesión graciosa, tiene que explicarle a la sociedad lo que hace, porque la representa. ¿Sin lugar a dudas? Sí, como el defensor representa a cualquier persona que cometió un delito. A nacional no representan ellos. Pero lo cierto es que cuando usted encuentra un tan disimple, tan distante, a este juez, ¿quién le pide cuenta? Bueno, este juez en particular está suspendido. Está bien. Y en general, a un juez, ¿quién le pide cuenta? El Consejo de la Magistratura es el que debería actuar. ¿Y? ¿Y piden las cuentas y después se va el Consejo de la Magistratura? ¿Usted sabe cómo está compuesto? No, porque el Consejo de la Magistratura es otro tema que alguna vez... Este es bueno el título de otro tema, porque hay que tratar de los otros temas. Y si alguna vez hay que reformarlo. Lo han transformado en un lugar donde los dirigentes políticos van también a dirimir sus diferencias ideológicas. Hoy hay que darle respuesta... Hay más políticos que jueces, hay más políticos que especialistas. Y es imposible que funcione bien. Hoy hay que darle respuesta a la sociedad y está demandando este tipo de respuesta. Y esto no significa ni mano dura, esto significa mano justa. Sí, mano dura es otra cosa. El que las hace, las paga. Esta es la realidad. Mire, ayer, a través de una investigación, logramos determinar dónde se depositaba la droga que se comercializaba en la Villa Zabaleta. 1.000 kilos de marihuana. Una de la mañana, un juez fue hasta el despacho, nos dio los allanamientos, han sido decomisados 1.000 kilos de marihuana que sacamos de la calle, que pudre a nuestra juventud, y están detenidos y desbaratada la banda. Hay jueces y fiscales que actúan como golponde, y hay otros que lamentablemente no. También la policía, porque si no esto parece que nos echamos la culpa una a otra. No, no, ustedes también, ustedes que hablaban que habían tomado a los mejores, a los mejores, están en los diarios 2x3, y en la televisión 2x3. El último es este que fue a robar a la inmobiliaria en Moreno. Mire, nosotros tenemos una fuerza de 26.000 hombres y mujeres. Les puedo asegurar que son muchos más los buenos que los malos. Sin duda. Pero lo malo hay que sacarlo. Sin lugar a dudas. ¿Cuál es la diferencia de nuestra fuerza? Que no existe asuntos internos, existe un departamento, una oficina de transparencia dirigida por civiles. Este que robaba estaba con licencia, ¿no? Estaba en disponibilidad. En disponibilidad. En un sumario que estaba en disponibilidad. Bien. La disponibilidad la usó Bárbara, la usó para robar. Eso es un delincuente disfrazado de policía. Exactamente, es un delincuente. Bueno, le agradezco mucho. No, por favor.